Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial. Bienvenidos al capítulo 44 de las noticias semanales. Esta semana hemos tenido dos builds distintas en el PTU. Cada cual ha mejorado a la anterior en el tema de estabilidad y FPS. Vamos a ver qué es lo que nos comentan ahora. Bueno, y sin más dilación, empecemos con este nuevo episodio de Burndown. En primer lugar, lo que hacen es darnos las gracias a todos aquellos que estamos participando en el PTU, ya que gracias a nosotros están adquiriendo un gran número de problemas identificados, cosa que les hubiera costado mucho más hacer solos, evidentemente. Eh, de nada, Zig, de nada. Sí, eso, da las gracias tú porque yo el PTU la verdad es que no lo tengo. Durante toda esta semana han estado trabajando con parches diferentes, habiendo aplicado un par al PTU tal y como hemos comentado. La estabilidad ha mejorado y los FPS también. La verdad es que va mucho mejor. Por otra parte, actualmente están trabajando en una mejora de los FPS. Esperemos que llegue pronto. En cuanto a las características principales del juego, que está en sus fases iniciales, ya deberían de estar terminadas para este viernes. Quizás hay un par que se demoren hasta la siguiente semana, pero en principio ya deberían de estar todas terminadas. En cuanto a la carga, han arreglado un bug el cual, una caja que habíamos cogido durante una misión o encontrado en cualquiera de los sitios estos que te la encuentras, mantenía la caja enlazada incluso después de muerto a tu mano. Y esto era debido a que no se desenlazaba de manera correcta y sencillamente quedaba permanentemente pegada. Este bug ya ha sido arreglado. En cuanto a la compra-venta, está prácticamente terminada. Quedan algunos bugs que tienen que terminar y que pulir también, pero en principio está terminada. Un bug que nos comentan es, por ejemplo, un error en las animaciones faciales de los vendedores de las tiendas, el cual solo ocurre en Green Eggs, así que actualmente están tratando de ver cómo lo solucionan. También están viendo cómo se las arreglan para colocar las armas de las naves en las tiendas para que podamos comprarlas desde ahí, pero quitando estos pequeños detalles, está esencialmente terminada. Misiones. En cuanto a las misiones, ya están dentro del equipo de calidad y están haciendo pruebas intensas a los propios personajes que nos darán las misiones, que en general están terminados. Aún así, existen pequeños problemas relacionados con las animaciones, los cuales se solucionarán rápidamente. También están probando qué es lo que ocurriría si en mitad de una conversación te levantas y te vas, o sencillamente al levantarte te quedas 20 minutos al lado suya mirándolo, y después vuelves a hablar con él. Un momento incómodo para todos. Básicamente están probando todas estas tontunadas que nos gustan hacer a los jugadores, que en realidad no se harían durante una demostración. Naves y vehículos. En general, la mayoría de los bugs relacionados con las cabinas de Items 2.0 están a punto de acabar. Aún tienen una serie de problemas en una lista que tienen que terminar, pero evidentemente esa lista se ha reducido mucho desde que empezaron. Empiezan a decir que ya ven la luz al final del túnel. Por otra parte de un problema relacionado con las naves y vehículos es cómo se calcula la manera en la que un misil impacta y se dispara, tanto desde una torreta como desde la nave. Y es que eso se ve radicalmente afectado por el hecho de que los planetas rotan y se trasladan. Es decir, giran dentro de un pequeño espacio y a su vez ese espacio gira alrededor de otro. Vamos a tratar de simplificarlo un poco. Habitualmente, en todos los motores, incluido en este cuando empezaron, un sistema de localización sencillamente hace que el objeto que quieras disparar vaya desde el punto A hasta el punto B. El problema es que esa zona actualmente, tal y como está diseñado el juego, no es estática y se va moviendo. Y esto genera interferencias. En el desarrollo actual, hace falta que hacia el lugar donde va el disparo, mediante una serie de cálculos internos, se cree una zona espacial. Después de crear esa zona espacial, tiene que comunicarla con el servidor y también con el resto de los clientes, uno por cada jugador. De manera que se traduce de manera instantánea el lugar exacto donde tienen que disparar todas las naves que estén disparando al mismo punto. Y también el conocimiento de hacia dónde está disparando otra persona. Y en cristiano, que como todo se está moviendo en el juego, cada vez que disparas, pues el tiro se va por ahí, ¿no? Se pierde. Y para que todo cuadre y caiga donde tenga que caer, pues están liando un poco el taco. En cuanto a las torretas, están trabajando principalmente en dos características diferentes. La primera sería el control de fuego, el cual te permite disparar a lo que necesites, pero dejando disparar automáticamente cuando vas a alcanzar alguna superficie, como por ejemplo, parte de tu propia nave. Y segundo es el control de puntería, el cual se usará para asignar el nivel de habilidad que tendrán los NPCs. Hablemos ahora de los viajes. En general, todo lo que tiene que ver con los viajes está terminado. Aún le hacen falta algunas revisiones, pues tienen bugs menores, algunos problemas de menor importancia, pero principalmente están bastante contentos tal y como está, ojo, para la 3.0, lo cual no significa que cuando avance las versiones vayan mejorando el sistema. En cuanto al sistema de aterrizaje, han intentado mejorar un poco visualmente el proceso en el que reconoces el sitio donde tienes que aterrizar y hacerlo así de una manera más cómoda e intuitiva, ya que antes, pues no lo era. Moviglass. Moviglass. El Startmap del Moviglass está prácticamente terminado actualmente para la 3.0. Lo tienen exactamente como quieren. Por otra parte, están tratando de añadir el Startmap dentro del radar de la nave de manera que podamos saltar entre uno y otro en el momento que queramos. En cuanto a la implementación, primero irá en las naves que tienen los radares en 3D, mientras que más tarde lo recibirán las naves que tienen sus radares en 2D. Nos hablan también un poco del sistema de consejos, el cual son, pues eso, una serie de pequeños consejos que salen en la pantalla abajo en blanco cuando realizas alguna de las acciones. Por ejemplo, si te estás quedando sin oxígeno, te sale un consejo para recordarte cuál es la mejor manera de recuperar ese oxígeno, o sencillamente al conectar al juego por primera vez te explica cómo andar, cómo andar más rápido, etc. Por supuesto, todo eso está en inglés, así que todos los consejos que saldrán en el juego los iremos traduciendo y haciendo los respectivos tutoriales. Estabilidad. En general, durante esta semana han realizado unas mejoras notables a la versión inicial de la 3.0 en cuanto a los FPS que se han visto incrementados. En general, los problemas que investigaban están relacionados con la comunicación con los servidores debido a que las primeras pruebas con los Evocati fueron relativamente sencillas debido a la baja cantidad de jugadores, mientras que con esta nueva cantidad registrada en el PTU da pie a que salgan estos nuevos problemas para poder trabajar en ello. Un problema que han tenido con respecto a esto es que han tenido recursos limitados durante esta temporada, ya que, como sabéis, ha sido acción de gracias en Estados Unidos y ello ha supuesto un inconveniente. Han tenido también un problema con las wheels publicadas, que no tenían en las wheels privadas, que tiene que ver con el sonido. Básicamente existía un error en la programación, ya que cuando era elegible por un ser humano no había ningún problema. Al digitalizarla a binario hay un trozo de código que, por decirlo de alguna manera, se traduce mal, y esto causaba una serie de reverberación en el sonido. Por último, una vez más nos recuerdan que gracias a los grandes números de personas invitadas al PTU son capaces de estresar los servidores y probar el rendimiento de estos. En la actualidad existen unos 240 asuntos pendientes para la publicación oficial en vivo de la 3.0. Entre ellos tenemos dos bloqueadores, los cuales representan el 1%, 97 críticos, 96 altos y 45 moderados. Van a una velocidad de docenas de problemas diarios solucionados. Además, aparte de su trabajo, consiste en ver cuáles son absolutamente necesarios quitarlos para poder publicarlo lo antes posible. Sistema gravitatorio En principio se han inspirado en las clásicas motos gravitatorias de Star Wars y quieren transportar esa sensación en el juego de una manera lo más realista posible. Esencialmente la tecnología lo que hace es empujarte más hacia arriba cuanto más cerca estás del suelo. A efectos de programación, una moto gravitacional es esencialmente una nave, solo que en cuanto al cálculo que se realiza habitualmente en las naves para localizar su espacio en tres dimensiones, en este caso se calcula la altura y la situación de la nave con respecto al plano 2D que sería el suelo. Parte de la programación relacionada con lo que acabamos de comentar es el momento en cuando dejas que una de estas motos se estrelle, ya que inicialmente están preparadas para que de manera automática realicen cálculos para levantarse al esquivar una piedra, ya sea de un tamaño pequeño o de un tamaño que aparentemente podrías no poder pasar por encima. La pregunta es, ¿a partir de qué altura hay que dejar que un jugador se estrelle contra una roca? Los juegos actuales, habitualmente para cualquier cosa que flote como estas motos gravitatorias, sencillamente les ponen pues una especie de ruedas invisibles o les crean un camino debajo de ellas. Sin embargo, la tecnología que se está aplicando aquí actualmente, como viene siendo en el resto de las características de Star Citizen, es algo novedoso e increíblemente complejo para hacerlo realista y diferente a todos los demás. La prueba de esto la tenemos en que la moto siempre tiene esa sensación de movimiento como un barco, ya que cualquier accidente del terreno provoca una recalculación de la situación de la moto. Este sistema no es perfecto, pero claro, están trabajando en ello. El funcionamiento actual es algo así, como que la moto lanza hacia delante una serie de rayos para calcular si hay algún objeto delante tuya y si lo hay, se encarga de levantar la moto lo suficiente como para no chocarte con ello. El problema original es que no existía un límite a este sistema y en el momento en el que te encontrabas un muro o una muralla de enfrente tuya, sencillamente te levantaba todo lo que necesitases. Uno de los problemas al que se han enfrentado es que estos rayos se botaban en el suelo y por culpa de un pequeño error decían que el suelo estaba a 12 kilómetros, lo cual los tres rayos que lanza una moto gravitacional, uno de estos daba una distancia de 12 kilómetros y provocaba que la nave girase sobre sí misma como una loca, rehaciendo todos los cálculos. Actualmente, una de las características que tienen las motos es que tienes dos modos de vuelo. Uno en la superficie del planeta, modo moto-gravitatoria, y otro modo vuelo, sería como una nave espacial dentro de la atmósfera. En general y como resumen con respecto a las motos, están trabajando en ello y le están dando ese toque de realismo a la vez que diversión que buscamos en Star Citizen. Y en cuanto a la estabilidad del juego, no os preocupéis que están trabajando duro y se hace notar la evolución que están teniendo en cuanto a la estabilidad y los FPS dentro del juego. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ya sabéis, si os ha gustado, un like, compartir, comentar. Si es la primera vez que pasas por nuestro canal, pues dale al botón de suscribirse, échanos un cable en Patreon, por ejemplo, y cosas así. Gracias por estar ahí, chicos. Muchas gracias a los Patreon, como siempre. Y nos vemos en el universo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!